Otra vez, apostando a lo que queda para volverte a ver Y aunque lo pierda todo en un instante, vale por ti, vine por ti Mi apuesta siempre ha sido tú, aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú, así mi suerte esté perdida Mi apuesta siempre ha sido tú, y aunque me toque perder por tu boca Mucho más pierdo el que no se equivoca, y si al final me quedas tú Mi apuesta siempre serás tú Probablemente voy perdiendo y eso ya lo sé, pero tus besos nunca siguen probabilidades Y yo tampoco creo mucho en las casualidades, por eso juego por ti Tus ojos son mi pasatiempo infinito, y tu mirada es mi lugar favorito Por un ratico de tu piel me derrito, tengo que resolver Mi apuesta siempre ha sido tú, aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú, así mi suerte esté perdida Mi apuesta siempre ha sido tú, y aunque me toque perder por tu boca Mucho más pierdo el que no se equivoca, y si al final me quedas tú Mi apuesta siempre serás tú, tal vez de tanto intentar Algo nos queda al final, y cuando el juego caiga diferente Yo seré tuyo, yo seré tuyo y tú serás mi suerte Tal vez de tanto intentar, a lo mejor se nos da Y así termine todo de repente, mi apuesta siempre serás tú Mi apuesta siempre ha sido tú, aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú, así mi suerte esté perdida Mi apuesta siempre ha sido tú, y aunque me toque perder por tu boca Mucho más pierdo el que no se equivoca, y si al final me quedas tú Mi apuesta siempre serás tú Probablemente voy perdiendo y eso ya lo sé Pero tus besos nunca siguen probabilidades, y yo tampoco creo mucho en las casualidades Por eso juego por ti Tus ojos son mi pasatiempo infinito, y tu mirada es mi lugar favorito Por un ratito de tu piel me derrito Mi apuesta siempre ha sido tú, aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú, aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú, y aunque me toque perder por tu boca Mucho más pierdo el que no se equivoca, y si al final me quedas tú Mi apuesta siempre serás tú Tal vez de tanto intentar, algo nos queda al final Y cuando el juego caiga diferente, yo seré tuyo y tú serás mi suerte Tal vez de tanto intentar, a lo mejor se nos da Y así termine todo de repente, mi apuesta siempre serás tú Otra vez, apostando a lo que queda para volverte a ver Y aunque lo pierda todo en un instante, vale por ti, vine por ti Mi apuesta siempre ha sido tú, aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú, así mi suerte esté perdida Mi apuesta siempre ha sido tú, y aunque me toque perder por tu boca Mucho más pierdo el que no se equivoca, y si al final me quedas tú Mi apuesta siempre serás tú Probablemente voy perdiendo y eso ya lo sé Pero tus besos nunca siguen probabilidades Y yo tampoco creo mucho en las casualidades Por eso juego por ti, por eso juego por ti Tus ojos son mi pasatiempo infinito Y tu mirada es mi lugar favorito Por un ratito de tu piel me derrito Tengo que resolver Mi apuesta siempre ha sido tú, aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú, así mi suerte esté perdida Mi apuesta siempre ha sido tú, y aunque me toque perder por tu boca Mucho más pierdo el que no se equivoca, y si al final me quedas tú Mi apuesta siempre serás tú, tal vez de tanto intentar Algo nos queda al final, y cuando el juego caiga diferente Yo seré tuyo y tú serás mi suerte Tal vez de tanto intentar, a lo mejor se nos da Y así termine todo de repente Mi apuesta siempre serás tú Otra vez Apuestando a lo que queda para volverte a ver Y aunque lo pierda todo en un instante Vale por ti Vine por ti Mi apuesta siempre ha sido tú, aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú, así mi suerte esté perdida Mi apuesta siempre ha sido tú, y aunque me toque perder por tu boca Mucho más pierdo el que no se equivoca, y si al final me quedas tú Mi apuesta siempre serás tú, probablemente voy perdiendo y eso ya lo sé Pero tus besos nunca siguen probabilidades, y yo tampoco creo mucho en las casualidades Por eso juego por ti Por eso juego por ti Tus ojos son mi pasatempo infinito, y tu mirada es mi lugar favorito Por un ratito de tu piel me derrito Mi apuesta siempre ha sido tú, aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú, aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú, aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú, y aunque me toque perder por tu boca Mucho más pierdo el que no se equivoca, y si al final me quedas tú Mi apuesta siempre serás tú, tal vez de tanto intentar Algo nos queda al final Y cuando el juego caiga diferente Yo seré tuyo y tú serás mi suerte Tal vez de tanto intentar A lo mejor se nos da Y así termine todo de repente Mi apuesta siempre serás tú Otra vez Apostando a lo que queda Para volverte a ver Y aunque lo pierda todo en un instante Vale por ti Vine por ti Mi apuesta siempre ha sido tú Aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú Casi mi suerte esté perdida Mi apuesta siempre ha sido tú Y aunque me toque perder por tu boca Mucho más pierdo el que no se equivoca Y si al final me quedas tú Mi apuesta siempre serás tú Probablemente voy perdiendo y eso ya lo sé Pero tus besos nunca siguen probabilidades Y yo tampoco creo mucho en las casualidades Por eso juego por ti Por eso juego por ti Tus ojos son mi pasatiempo infinito Y tu mirada es mi lugar favorito Por un ratito de tu piel me derrito Tengo que resolver Mi apuesta siempre ha sido tú Aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú Y aunque me toque perder por tu boca Y aunque me toque perder por tu boca Mucho más pierdo el que no se equivoca Y si al final me quedas tú Mi apuesta siempre serás tú Tal vez de tanto intentar Algo nos queda al final Y cuando el juego caiga diferente Yo seré tuyo y tú serás mi suerte Tal vez de tanto intentar A lo mejor se nota Y así termine todo de repente Mi apuesta siempre serás tú Toda otra vez Apuestando a lo que queda Para volverte a ver Y aunque lo pierda todo en un instante Vale por ti Vine por ti Mi apuesta siempre ha sido tú Aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú Casi mi suerte esté perdida Mi apuesta siempre ha sido tú Y aunque me toque perder por tu boca Mucho más pierdo el que no se equivoca Y si al final me quedas tú Mi apuesta siempre serás tú Probablemente voy perdiendo Y eso ya lo sé Pero tus besos nunca siguen probabilidades Y yo tampoco creo mucho en las casualidades Por eso juego por ti Tus ojos no me pasan a tiempo infinito Y tu mirada es mi lugar favorito Por un ratico de tu piel me derrito Tengo que resolver Mi apuesta siempre ha sido tú Aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú Así mi suerte esté perdida Mi apuesta siempre ha sido tú Y aunque me toque perder por tu boca Mucho más pierdo el que no se equivoca Y si al final me quedas tú Mi apuesta siempre serás tú Tal vez de tanto intentar Algo nos queda al final Y cuando el juego caiga diferente Yo seré tuyo y tú serás mi suerte Tal vez de tanto intentar A lo mejor se nos da Y así termine todo de repente Mi apuesta siempre serás tú Otra vez Apostando a lo que queda Para volverte a ver Y aunque lo pierda todo en un instante Vale por ti Vine por ti Mi apuesta siempre ha sido tú Aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú Así mi suerte esté perdida Mi apuesta siempre ha sido tú Y aunque me toque perder por tu boca Mucho más pierdo el que no se equivoca Y si al final me quedas tú Mi apuesta siempre serás tú Probablemente voy perdiendo y eso ya lo sé Pero tus besos nunca siguen probabilidades Y yo tampoco creo mucho en las casualidades Por eso juego por ti Tus ojos son mi pasatiempo infinito Y tu mirada es mi lugar favorito Por un ratico de tu piel me derrito Tengo que resolver Mi apuesta siempre ha sido tú Aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú Así mi suerte esté perdida Mi apuesta siempre ha sido tú Y aunque me toque perder por tu boca Mucho más pierdo el que no se equivoca Y si al final me quedas tú Mi apuesta siempre serás tú Tal vez de tanto intentar Algo nos queda al final Y cuando el juego caiga diferente Yo seré tuyo y tú serás mi suerte Tal vez de tanto intentar A lo mejor se nos da Y así termine todo de repente Mi apuesta siempre serás tú Toda otra vez Apuestando a lo que queda Para volverte a ver Y aunque lo pierda todo en un instante Vale por ti Vine por ti Mi apuesta siempre ha sido tú Aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú Así mi suerte esté perdida Mi apuesta siempre ha sido tú Y aunque me toque perder por tu boca Mucho más pierdo el que no se equivoca Y si al final me quedas tú Mi apuesta siempre serás tú Probablemente voy perdiendo y eso ya lo sé Pero tus besos nunca siguen probabilidades Y yo tampoco creo mucho en las casualidades Por eso juego por ti Por eso juego por ti Tus ojos son mi pasatiempo infinito Y tu mirada es mi lugar favorito Por un ratito de tu piel me derrito Tengo que resolver Mi apuesta siempre ha sido tú Mi apuesta siempre ha sido tú Aun cuando es el fin de la partida Mi apuesta siempre ha sido tú Así mi suerte esté perdida Mi apuesta siempre ha sido tú Y aunque me toque perder por tu boca Mucho más pierdo el que no se equivoca Y si al final me quedas tú Mi apuesta siempre serás tú Tal vez de tanto intentar Algo nos queda al final Y cuando el juego caiga diferente Yo seré tuyo y tú serás mi suerte Tal vez de tanto intentar A lo mejor se nos da Y así termine todo de repente Mi apuesta siempre serás tú Otra vez Apuestando a lo que queda Para volverte a ver Y aunque lo pierda todo en un instante Vale por ti Vine por ti Mi apuesta siempre ha sido tú Aun cuando es el fin de la partida Escucha Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.